Ella cuando nos va a visitar se le bajó la atención, nos tienen aislado en una cárcel que parece un laberinto, está lleno de cucarachas. Y así como él, está en su familia, está en su familia, está teniendo un poco de tiempo para que se quede en su alma, pero si tenemos que barracar y todos nosotros podemos cansarnos porque es que se cansa bien. Y ahora, si en Venezuela está cansada, todos podemos ir cansada. Venezuela! ¡Pero es bueno! ¡Pero es bueno! Bueno, primero que nada, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Gómez. Tengo casi un año viviendo acá en Nueva York. Muy importante que todos los hogares acaban de vivir. La resistencia, la lucha. Pero hay una parte que no podemos olvidar. Hay gente que está muriendo de hambre. Gente que no puede ir a la calle porque, de verdad, tiene sus hijos que no saben que le vas a dar el primer presidente. De verdad, estoy muy agradecido. De verdad, les quiero que nos reunimos. Siempre, cada vez que nos pongamos, nos vamos a reunir a hacer la voz. Pero también tenemos que actuar de otras maneras también, porque Venezuela todavía queda por contigo. Porque después que este gobierno, esta peor crisis que nos ha pasado, que vaya, va a quedar un país inmenso que hay que reconstruir. Hay que volver al mar. Están niños. Veo muchos padres aquí. Hay muchos niños en hospitales sin medicina. Hay muchos niños en su casa sin comida, con mucha hambre. Y quiero informarles acá, tengo un player acá. Está en inglés, está en español. Tiene diferentes campañas desde el ámbito internacional que están enviando donaciones al país. En cuanto a comida, en cuanto a insumos, en cuanto a soporte. Acá, se los voy a entregar, van a ser muy pocos. Las copias no me alcanzaron para tanta gente. Pero bueno que están grandes. Pero por ejemplo, les puedo comentarles una. Comparto por una bebida. Es una organización que está en Venezuela ayudando a niños, entregándoles fórmulas, alimentos, medicinas. También está Caritas de Venezuela, que es una organización cristiana que está ayudando increíblemente, dando huellas comunitarias. Que en ciertas zonas de Caracas y del país, se reúnen y dan comida a las personas que más lo necesitan. Es increíble saber que con tan solo 10 kilogramos, 10 kilos de proteína, se puede alimentar mínimo 60 personas, 100 personas. Que son 60 mil bolívares. Si nos ponemos a prestar 15 dólares, por muy alto que nos vamos a vender a 3500, que puede ser el cambio, alcanza y todavía es suficiente para alimentar a esa cantidad de personas. Yo la verdad, los invito a que se unan a estas campañas, que son súper importantes. No solamente en cuanto a alimentación, en cuanto a medicina. También está la gente del primer auxilio de Venezuela, del primer auxilio de UCB, que están recaudando también medicina, para ir a ayudar a esta gente que está alimentando también.